Manu, auspicioso comienzo, por lo menos el fin de semana hasta el momento. Sí, buenos días Mati, saludar a todos los fanáticos de Carburando. Lindo arranque, sí, muy rápido, el auto se lo siente bien, así que contento. Bueno, contame esa primera sensación de salida a pista, un circuito nuevo, una variante nueva por lo menos, la primera vez que el Super 2000 corre con esta chicana. Sí, nada, la verdad que son dos frenadas muy exigentes, que le agregan dificultad al piloto, porque, bueno, venís cerca de los 300 kilómetros y frenar a 60, a 70, no sé a qué velocidad transitamos la chicana, a esa velocidad, 5 o 10 metros es nada, y en el piso es bastante diferencia, entonces ya de ahí arranca la tensión y después en la curva 2, en el curvón, sube al máximo la tensión. Ayer dije que iba a ser fácil, que lo íbamos a hacer cómodo, y bueno, los equipos no nos permiten eso, porque al ver que no tenemos la chicana 1 tan rápida, descargan más los autos, y siempre es difícil manejar, nunca es cómodo, así que, nada, linda sensación, obviamente la adrenalina full, veremos cómo seguimos evolucionando en función del segundo entrenamiento y después de la clasificación, pero el arranque es bueno.